Bienvenidos a los resultados del chance martes 16 de mayo del 2023 Caribeña noche Y el número ganador es 3, 3, 3, 4 Sinuano noche Y el número ganador es 7, 6, 5 2 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!